Ratas Tienen ratas Muy bien, pues vamos para allá Vamos Edochan o Elena Como quieres que te llame Soy Edolena Estamos en las alcantarillas Cuidado no te vayas a caer al suelo porque esto va a estar sucio sucio Y como esta todo infestadito de Zombies y de guarreras Rata Cuidado con las ratas Cuidado con las ratas Hay que hacer esto Yo no quisiera Balas, balas ¿Cuantas balas tienes? No lo se, como lo veo Yo tengo hasta la derecha de tu pantalla A la derecha, mi móvil Yo tengo 104 Coño una rata ahí en medio Mira mis armas Quiero suponer que seguir a las ratas es una buena técnica Siempre lo dice todo el mundo ¿Quién lo dice? Yo me meto por aquí Que te meto Te meto, que te meto Que me he electrocutado Ah te he electrocutado? Cuidado eh, no podemos pisar por ahí Buena, buena técnica, venga pues sigueme Venga hombre Edochan Es que por ahí no cortaban los cables La tía electrocutándose Estamos en una crisis aquí Zombie, zombie, zombie Que viene un zombie eh Y este tío está borracho Está mareado el zombie este Está borracho No corras eh, no corras Que te vas a tropezar hombre Se ha desmayado Si es que se lo he dicho que se iba a tropezar Paliza, paliza ¿Ya está no? Si, 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 si Eso ya está ¿Esto es un brazo? Abuso extra Abuso gratuito A ver hay más eh Cuidadito Cuidadon Cuidadon Vete corriendo hombre Mira tengo doventa y seis de balas Ah pues está muy bien Yo tengo ciento cuatro Voy de lujo Oye quien es? Y este? Uy me cago en la mano que sale Ay que se levanta Pero bueno gelena Ahí voy Ahí voy Ahí voy Perdona que se me había escondido El... Ay que me ha mordido uno Pero este tío Este? Que se me ha puesto el... Coño que ha pasado? No se Algo super raro Algo super raro Oye que estoy medio muerto Si, si, si Ya te vi ¿Dónde estás? Pero que? Pero quieres acabar con los jodidos zombies Espérate primero a ti mijo Pa ti primero Ay toma Ya está me ha fraseado Ya no recuerdo nada Dos palmaditas en la espalda Se cago en la mar Y mira este trae un hacha Trae un hacha clavada este Vienen más eh ¿Lo viste? No ¿Dónde está? Aquí está Bueno ya se cayó No, 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 no Que sigue Me cago en la jodida ¿Qué le pasa a este tío? Te agarran de los pies eh Ya le veo ¿Dónde está? Mira el tren El tren A mi me ha pillado Muy bien pues ya estamos aquí otra vez Vamos allá a ver si nos lo matan No ha pasado nada No ha pasado nada Nada de nada Esquiva a los zombies Elena Esquívalos Y cuando veas un hueco aquí Que está libre Entonces te quedas ahí Corre, corre, corre león Corre león Que viene el tren Que viene eh ¿Lista? Ahí está Llega el tren Ahí está ¿Dónde? Uy madre mía Ahí estoy Ahí estoy Madre mía Vale Ahora podemos recoger todo lo que han dejado los zombies Que no fueron tan inteligentes esta vez como nosotros Que conseguimos esquivar a la muerte y sonreirle a la cara Mientras pasaba llena de pasajeros Si pues sonreirle poco eh ¿Eh? Sonreirle poco No, oye supongo que el tren volverá a pasar tarde o temprano Así que hay que andarse con ojete Con ojillo Ojete Ojete? Eres medio ojete eh ¿Eh? Jejejeje ¿Esto que es? Uy un grito ¿Dónde? ¿Dónde? No lo sé Alguien ha gritado mucho ¿Pero como persona o como zombie? Yo no he sido Ha sido como persona A buscarla, a buscarla Yo no he sido yo eh ¿Te acuerdas como corrías? Hay un perro, hay un perro ¿Es malo? No Jejeje Es amigo mio Es mi amigo Jimmy el perro Hay dos perros Hay tres perros Es perro zombie Es una perrera nacional aquí Cuidado, cuidado Uy, 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 uy Bueno tío no di ni a uno Se fue por ti Me cago en la mar Y este también hay otro eh Si, ya lo vi, ya lo vi Ahí está Muy buena, muy buena Tiene las patas mochas ¿Esto que es? Para romperlo Uy, mira para, 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 premios ¿Para? ¡Premios! Digo como se me experiencias o algo así ¡Premios! Ah, vale, vale Ya decía yo ¿Ya cuanto llevas de eso, disaster? Pues llevo unos cuantos Uy, punto de habilidad Ah, ahí está ¿Ya vas? Llevo, sí, sí, ya voy, ya voy Llevo unos cuantos la verdad No sé muy bien para qué sirva ahora mismo Si, de hecho tenemos que empezar a investigarlo de una vez Si, ¿y aquí qué hay? Hay gente peleando ¡No peleéis, chicos! ¿Peleándose? No peleéis, que hay espacio para todo Uy, me cago en la mar Que lo ha matado Se estaba mordiendo, no peleándose Ay... ¿Pero lo mataste tú? Bueno tío, es en serio, no le voy a dar ni una A ver, yo lo mato Ven aquí Mío Vale, buena ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Tengo dos armas ¿A puntar el triángulo? A puntar el triángulo Yo no ¿Tú no? No Pues yo sí Mira, qué chulo voy Como en el oeste Vamos para allá Quizás con dos armas ¿Eh? ¿No? ¿Seguro? ¿Con triángulo? Sí Es que a ti no te aparece nada en el móvil como una opción de dos armitas No, ¿dónde está el móvil? El móvil es lo de la... Está en tu izquierda o tu derecha Bueno, yo le llamo un móvil Yo creo que es un móvil Sí, pero ¿cómo lo sacas? ¿Eh? Lo tienes ahí en pantalla Todo el tiempo Uy, ahí hay gente electrocutándose Aquí hay un zombi que viene... Que vienen llamas Ay, que viene que arde Viene el oquito Viene el oquito Vale, vale, cuidadito aquí, eh Mira, mira, mira Mira cómo se electrocutan todos Uy... Así que no podemos pasar ¡Uy, me cago el amor! ¡Que me ha pillado uno! ¡Ayuda! Me cago el... Creí que haya muerto el tío Ahí vienen, eh Vienen electrocutándose Están quemando Sí, pero no os decíes, eh Que no están muertos Los jodidos Parece que sí Pero no lo están Sí, se arrastran en el suelo ¡Que tiran cosas! ¡Tiran cosas! Oye, qué guapo estoy con las armas duales Ven aquí Yo no tengo duales Ay, no, que están chetadas ¿Eh? Me siento... Me siento discriminada Otra vez me pilla el zombi Ay, ay, ay Buena, buena, buena Están chetadas las duales Pues no, me da igual A ver, aquí está Ahí está, ahí está Buena, buena, buena ¿Estás? Creo que sí, no nos dejamos nada ¡Ay, que sí nos dejamos! Espera Ay, disaster Que no te vayan a atropellar, eh No, no Que no es acosado trabajo de llegar aquí Eso está todo calculado Esto está ensayado No te preocupes Listo Ay, el disaster Te atropellarán Te harán pedazos Continuamos pues A ver, cuidado, cuidado Que aquí va a haber gente mala Y violenta Que lo veo yo Cha-chan, cha-chan Alguien está pegándole con la pala ahí A ver, aquí Este se va a levantar segurísimo Ey, ¿qué pasa con mi luz? Uy, ¿mi luz? Y la mía también Uy, ¿qué viene? ¿Dónde? ¿Dónde está la luz? Ahí está ¿Qué le había pasado la luz? ¿Eh? No sé, fallan las luces Uy, ¿qué ha pasado? Usted, caballero ¿Pero qué le pasa? Me cago en la madre, caballero Que es un Abracines Abracines Es que no he recibido mucho amor Sí, sí, Abracines Un tío majo donde los haya Coño, sé que hay otro Abracines Toma Los Abracines, chicos Los Abracines Del metro Cada día está peor el metro de Raccoon City Bueno, ¿dónde estamos? Cada vez más cariñosos que son ¿En qué ciudad estamos? No lo sé No lo sé Aquí tampoco Entre tanto, este viaje en el tiempo Y direcciones Estoy confundido Con la noche me confundo ya Vale, tú lo abres, ¿no? Ok, ya te veo Con cuidado, eh, con cuidado Oye, ¿tú dónde te pillaste esa escopetaca? ¿Qué? Es que no lo sé Que aquí hay más, más tren Ah, mira, ¿qué hay? Ay, ¿dónde? Vamos acá Ah, ya lo vi Un secretito Sí, 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 ya lo vi Un secretito Shhh, shhh Vale, ¿vienes? No Pues, pues, bueno Ya Pues no vengas ¿Qué? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Pues aquí viviendo, a ver si hay algo que me dejo No, el camino es por el otro lado Ok, ok Vamos bien Duales, dices No, no, llevo duales Ten cuidado con el tren Vale Que no me fío Hostia, lo que viene por ahí Ahí viene la gente, ahí viene la gente mala, eh No, 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 son, son enanos Son enanos ¿Cores enanos? ¿Eh? Ahijo, ahijo Nada más que con la luz parecen más grandes Vale, eh, ¿corremos a través de ellos? Sí, 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 yo creo que sí Venga, venga, venga Los Sanzombines Vamos Sanzombines ¿Cómo corres? Corre, corre con la X Sanzombines Vamos, que llegó ¿Estás bien? ¿Ya vienes? Sí, 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 sí Un tren, ahí viene ¿Dónde, dónde te lo veo? No sé, dice cuidado un tren, has dicho tú ¿Pero qué tren? Hostia Por detrás Tristras Que nos han dado por detrás, tristras Chan, chan León El sanzombines ¿Cómo que león? Y ha muerto en pedacitos Y tú no has muerto, ¿no? Tú has aguantado la bestia del tren Es que no salió mi animación No posible Lesión Deja El sanzombines Número lähéndame El